La actriz mexicana Maya Zapata interpretará el personaje de Selena Quintanilla, la fallecida reina del Tex-Mex, en la miniserie El secreto de Selena, que prepara la cadena hispana Telemundo. El anuncio de que Zapata será la actriz que llevará el papel principal fue hecho durante el programa Al Rojo Vivo, de la cadena, al cumplirse 47 años del nacimiento de la fallecida cantante, quien vi la luz el 16 de abril de 1971. El secreto de Selena, tratará sobre la investigación y juicio por el asesinato de la artista a manos de Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, el 31 de marzo de 1995, cuando la cantante tenía 23 años. Zapata, de 30 años y quien, es muy parecida, a Selena, según dijeron los presentadores del programa, es una actriz que se formó en el teatro, telenovelas y cine y ha actuado en Hollywood al lado de figuras como Jennifer López, quien realizó la cinta, Selena. Tiene la mirada y la sonrisa y va a transmitir la esencia de Selena, adelantó uno de los presentadores, N.T.X.Y.P.T.Z.L.G.S.V. ¡Suscríbete al canal!